¡Ay! Llegó el juego mío, está increíble. Esta casita, vamos a hacerla, vamos a armarla a estos rompecasas en 3D, que ya saben que me están fascinando, simplemente encantando. Muchas bolsitas con los accesorios, miren. Retrete para que se den una idea del tamaño que va a tener esta casa. Está súper chiquito, muchos de los muebles, el sistema eléctrico, tela, relleno. ¡Ay! Esto va a estar divertido. Aquí está el piso. Ya conocemos esto que es para decorar todo al dentro de la casa. Vienen los patrones aquí. Aquí está la postal de cómo va a quedar nuestra casita. Nuestra guía de los espacios, de los cuadros, de qué piezas son. Nuestro instructivo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¡Uy! Me causa demasiada curiosidad porque ahora vamos a rellenar. El piso. Y este, no sé qué, si es la base o es la protección. Otro. Miren qué bonito está. Aquí, para que vayan los cables. Esta es la guía. Las escaleras, los muebles. Aquí están. Me imagino que es la parte eléctrica. Y otra tablita. Así que con todo esto, ¡comenzamos! Tiene caja musical adicional. ¡Wow! Nada más, pero les quería mostrar algunos detalles que se van a perder en el armado. Entonces vamos a verlos. Vean, aquí está dónde va a ir la parrilla. Una parrilla eléctrica, trae las diferentes divisiones. El fregadero es un efecto muy lindo, muy sencillo de hacer. Aquí está la estufa, un horno eléctrico, los platos, las tazas. Ya llevamos las florecitas, hasta el cartón de leche. Vean, está muy padre. Y aquí está, y lo que les quería mostrar es justamente, está la parrilla eléctrica. Y se alcanza a ver un poquito aquí, que tiene el alambre, porque había que darle forma, colocar las piezas. Y ahorita ya vamos a colocar la olla arriba, fijarla. Entonces se va a perder por completo el hecho de que tiene esos detalles, pero existe. No sé, eso está maravilloso. Vamos a seguir acomodando. Tengo estos aquí secándose, que son justamente las palitas que van a ir ahí. Entonces ya las podríamos dejar ahí fijas, porque ahí van a ir. Las rosas, o las florecitas, cómo irlas armando, cómo dejarlas. Y también las ponemos aquí para que se sequen. La mesa y los platos me encantaron, porque vienen en dos partes. Es el cartoncito, el papel. Y ahorita ya vamos a poner aquí, servido el desayuno. Los mantelitos de la mesa, los platitos, ahí muy cookies. Los vamos a poner, vean bien el cartón de leche, que el nivel de detalle y demás, o sea, están ya listos para poner en la mesa. Están muy lindos, estos los vamos a colocar, pero hay muchos detallitos que van uno sobre otro y se van a perder, así que se los quería compartir. ¡Gracias! Y bueno, amigos, ya pudieron ver algunos detallitos de cómo se fue armando rápido. Uno de los cosas que más se complicó para mí, o que realmente me dio un poquito más de flojerita, dirían algunos, hacer la enredadera, porque se hizo hoja por hoja. Aquí están, había que recortar las hojas y luego ponerlas y ya le dimos el diseño y demás. Es musical. Ya pudieron ver cómo se instaló. Está padre. Esa sí no me la esperaba, que fuera musical, la verdad. Y pues, vamos a pegar los detalles. No estaba tan segura de quererlos pegar, pero va a ser muy complicado moverla con todo suelto. Entonces, platicando con algunos amigos es de, ah sí, a mí me gusta mucho el UHU tan conocido. Algunos otros tipos de pegamentos. El silicón líquido sí es muy bueno, tarda un poquito más en secar, tal vez, que el UHU. Hay que tenerle mucha paciencia, pero a diferencia del UHU, a ver si alcanzan a ver, que se ven como hebritas del hilo, porque queda el silicón y el UHU como hilos. El UHU se pega y ya no se quita. Muchas veces es muy complicado de limpiar. Aquí, aunque se pegue en el papel, con tantita calma lo podemos ir quitando y desvaneciendo para que no se vea la mancha, y eso me gustó mucho. Ahorita vamos a seguir instalando lo que es la luz. Aquí abajito va la caja de luz, hay que conectar todos los cables. Ese va a ser un gran, gran reto, porque parece ser que nos van a faltar cables. Este está muy cortito y ya no vienen más. Entonces, pues, continuamos juego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya quedó juego, amigos. Vamos a hacerle un acercamiento para que vean como se ve la cocina ya con todo. Hay algunas piezas que no quise fijar para poder jugar Hay otras que sí porque son demasiado pequeñas y se iban a perder Hay otras que están en término medio Como estas que tienen cinta doble cara Entonces se pueden volver a colocar Y hay otros detalles que por lo mismo que viene en serie Les puede llegar a fallar Y al momento de terminar puede pasarles como a mí De ¡Ay! No me gusta cómo se ve, ¿por qué? Y en este caso aquí medio se alcanza a ver Que le puse un remache Que le puse una pieza adicional Con el mismo cartón que nos van dando para ciertas partes Sobraron cachitos, los guardé Ya he estado guardando todo lo que me sobra de otros sets Porque sirve, que son en este caso Del set de conejitos me sobraron estas flores Entonces como le faltó un cacho aquí Le puse un cacho de papel por arriba y de lado Para que no se viera el hueco donde se ve el cable de la lámpara Ese es el problema real Si no fuera por eso Que es el cable que baja de esta lámpara porque tiene luz Hubiera habido problema Pero decidí adornarlo Agregarle esas florecitas Y queda perfecto Pareciera que es así Son los mismos tonos Son los colores Está muy lindo Ahora veamos el baño Que algunos han dicho Un baño transparente Sí, me entra Sí, yo lo sé Pero es para que se vea Es parte del show, del juego Está muy lindo Trae sus diferentes jabones Trae su toallita Aquí vamos bajando las escaleras Llegamos a la cocina La sala En este caso La sala sí la dejé Aparte para justamente poder agregar, meter y sacar las sillas Igual que la mesita Para poder sentar a los personajes Entonces la sala sí se queda completamente afuera Vean, o sea, hasta los cojines se caen De la cama los cojines sí están pegados Y en este lado está nuestro joven luciendo En, pues se puede decir la terracita y demás Las sillas se mueven Esto debe estar Los accesorios de aquí sí los coloqué todos Para que fuera más sencillo Igual que los cuadros Porque también tienden a caerse Así se ven bonitos No tengo mayor problema Igual que estos Y ya es cuestión de cada uno Mi nivel de obsesividad Me hizo ponerle este papel Pueden buscar patrones de diferentes cosas Puede ser de madera En este caso fueron ladrillos Para mí ¿Por qué? Porque se ven muy bonitas Y aquí quedaban expuestos los cables Quedaban por otro lado un hueco Porque aquí va la caja de la luz Entonces es como de Está tan bonita Pero aquí se ven los cables feos y demás Que decidí ponerle esto Puede que el día de mañana Esto que se ve O sea, el día de mañana algún día Este, le haga una enredadera O algo para ocultar aún más estos terminados ¿No? Esto podemos hacerlo con muchas cosas Para ocultarlos Esta ventana como tal No venía con plástico No viene marcado Sobró Entonces pues dije ¿Por qué no? Esto se puede quitar todavía Y ponerle algo ahí Esto está padre Como ya vieron Lo que hice fue Lo que hice con una hoja blanca Marcar los patrones Recortarlo Y hacerlo Para que quedara ya así Y al final Como ya tenía hecho Me costó un poquito Pero le pude quitar el papel Para que quedara completamente abajo Le puse papel cascarón Como ya vieron Un poquito Para tapar los huecos Dejé de tal forma Acomodada La caja de la luz Que si necesito Cambiarle pilas Se puede cambiar Sin necesidad De tener que desmontar Todo o demás Está pegada Con cinta doble cara Así que la puedo desmontar Sacarla Ponerle pilas Sin problema Aquí quedó El switch para abajo Entonces no se prende Accidentalmente No pasa nada La podamos prender Cuando queramos Ahí están Las luces prendidas Ahora sí Ahí está Y así quedó Está muy padre Y esta colección O en especial Me gustó mucho Porque sí está diseñado Para hacer el diorama Poner las cosas Se quede ya En un lugar así Exhibido Algo que es muy importante Aquí está la mesita Algo que es muy importante Que en serio Agradezco Me gustó mucho Es que trae estas Esta va a ser La última actividad Que vamos a hacer Vamos a colocar Todas estas Para que quede Completamente Sellada Nuestra casa Que no haya necesidad De que tenga Algo más Esto va a ir Así Y la vamos a poder Poner y quitar A nuestro antojo Y tata Ya quedó listo Ya no tenemos problema De que se vaya a ensuciar Amé eso Agradezco eso De quien lo pensó Porque ya incluía Y está puesto De tal forma Que agarra bien de arriba Se vea bonito Lo podemos poner En cualquier lado No se maltrate Porque trae muchas piezas Pequeñas Y se llenan de polvo Ya lo sabemos Amigos ¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¿Les fascinó tanto como a mí? Yo soy Luz Dejen en los comentarios Si les gustó ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué van a hacer? Tienen uno parecido Y pues nos vemos En la próxima Con más de Fosfuetes Y coleccionales Compartan el video Denle un like Suscríbanse Y todas esas cosas Que agarren Nos vemos Hasta la próxima ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!